¡Suscríbete al canal! Le preguntabas al secretario de Empleo de Comercio, Ricardo, le comentabas sobre el recorrido, cómo te sentiste, cómo lo encontraste. El circuito muy lindo, muy trabado, bueno, bastante arena, subimos el Cerro Negro en esta oportunidad, el circuito fue diferente al anteaño pasado, así que, pero lindo, lindo, un circuito muy entretenido. Claro, bueno, además está decir que sos la referente número uno del atletismo, venís de triunfo seguidito, ¿qué te espera en el futuro, Rosana? Y, bueno, ahora el calendario, ahora que se largaron las competencias, está lleno. El fin de que viene voy a estar corriendo en Andacoyo y el próximo, bueno, ahí estamos viendo cuál carrera vamos a hacer. Y ya después tengo el K42 en Villa de la Angostura y el cruce de los Andes. Claro, grandes desafíos. Sí, estábamos para el sudamericano, pero bueno, hasta ahora no tenemos noticias de nada, así que, nada, uno siempre acude al plan B, porque el plan A, que era el sudamericano, no tenemos novedades ni nada, y es el 16 de este mes, así que, por todo lo que genera la organización, el viaje, estamos en la nada, así que, bueno, vamos a competir por la zona. ¿Por qué decís no hay novedades? ¿Desde qué aspecto? Desde la organización de Chile no nos dieron respuestas primero de las condiciones para que nosotros podamos ir y desde allá no tenemos respuesta para nosotros poder organizarnos y viajar. Claro. A todo esto tenemos que costearnos los pasajes para el sudamericano que es en Santiago, de Chile, así que, nada, está complicado en cuanto a eso. Y que ya estamos sobre la fecha y tampoco, viste, podemos estar, por decirlo así, cortando clavos, yo prefiero seguir participando en la zona y mantenerme en competencia y no estar en la nada esperando. No te saco más tiempo, dos últimas preguntitas. En lo personal seguís con tu escuela de atletismo. Sí, 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 estoy con la escuela de atletismo, bueno, hoy vinimos casi todos a participar y entrenando, como siempre. Bueno, ¿y cuántas personas, entre mujeres y varones, integran la escuela? Y somos aproximadamente 45 personas. Mirá vos. En el grupo. Y bueno, y hay instituciones, municipios que te convoca también para no solo correr, sino organizar las competencias. Sí, 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 estuvimos hace 12 de, perdón, en 19, estuvimos en el trail del abrio, así que bueno, fue una carrera bastante exitosa, con 400 corredores, así que muy contenta en cuanto a estar al frente de una organización, porque también uno lo tiene como experiencia eso, ¿no? Claro. Y pule un poco más los detalles, porque bueno, yo que corro, estoy más o menos, sé lo que es un circuito y todo lo que es la organización, ¿no? Porque estoy prácticamente todos los fines de semana en carrera. Bueno, sos la número uno. Gracias por estos minutos, lo mejor en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias.